Estamos de vuelta, feliz lunes e inicio de semana a través de nuestra plataforma Luini Corporan, suscríbete, da like en este video y a qué hora estás viendo este contenido? Salud, un poquitico de café para brindar con nuestros seguidores que diariamente pues sintonizan este show Papá Radio en vivo Ayer yo subí un corto fragmento de la situación de Arcángel, su opinión con respecto al tema Rochi RD Y quiero hablar desde la perspectiva de lo que yo interpreté y vi a través de este live que está muy viral De Arcángel sobre Rochi RD Vamos a analizar un poquitito las palabras de Arcángel en torno a la situación Para el que no lo sabía, el artista Arcángel hizo unas declaraciones en torno al tema Rochi RD Y las acusaciones que hay en su contra con este tema de la menor, el Ministerio Público, las investigaciones que está haciendo En torno al artista Rochi RD, ojo, Arcángel, aunque no es dominicano, emite una opinión como artista, como el hombre detrás del personaje Según lo que yo estoy viendo y además recuerde que automáticamente una figura como Arcángel habla Se hace eco porque tiene mucha connotación y es un tipo bastante conocido y que ha incidido mucho en nuestro movimiento urbano Por ende, automáticamente Arcángel le hace este live, se va viral y más tratando un tema tan delicado como es este de Rochi RD Estas fueron las palabras de Arcángel y voy a ponerlo tal cual sin filtrar ninguna palabra para que el público lo escuche completo Estas son las palabras de Arcángel, escuchen Hasta donde llegue el patriotismo, el LAA, lo mal hecho es lo mal hecho Y eso es una porquería, eso no es de hombre, eso no es de Ganter Eso no es de Ganter, definitivamente eso de Ganter no es El que te diga Ganter a ti, no sabe lo que Di que guau 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 Nada El que te diga Ganter, Ganter que Ganter de que Los Ganter caminan fino y corren por los códigos Y la familia, la familia es más sagrado que cualquier cosa Tu jode con la familia, con algo preciado de un hombre cabrón Y tu te meto a que De cor Porque el poder Que el uso es usarlo pero para bien Hacho mira A ti y a tu el que te apoya en tu bayoya Nos vamos a ver por ahí Hasta donde vamos a apoyar lo mal hecho Bye Me responsabilizo por cada una de las expresiones vertidas en este en vivo, en este live Fui yo que lo dije Cualquier cosa, cualquier represaria, no llamen a nadie de mi entorno Me pueden llamar a mi Reclámenme a mi Si me quieren decir algo me lo dicen a mi Que a mi sin Que me tienen a quien me manden a hablar, ni a llamar, ni con quien Que yo no voy a hablar con nadie Lo mal hecho es lo mal hecho Y yo no respeto Que tal Estas fueron las fuertes palabras de Arcángel en torno a este tema Y es al final un desahogo que repito, tiene incidencia al tratarse de un artista con tanto impacto en el mundo urbano y sobre todo en la República Dominicana Porque es muy ligado, Arcángel y sus padres son dominicanos, él hace mucha vida local en República Dominicana Él subió una historia también que va por la misma línea y en principio se había mal interpretado y se pensaba que no era en torno al tema Y resulta que el live lo ha confirmado Ahora, he visto comentarios y yo no quiero ni demostrar, yo simplemente voy a ponerme al centro e interpretar las palabras Que más que Arcángel en ese live, yo sentí hablando a Austin Santos Que es el hombre fuera del personaje del artista, el hombre detrás Que habló, porque aquí hay un punto importante Arcángel tiene una niña de unos 14, 15 años Y entiendo que por como él habla Oye, por ejemplo, yo no le puedo hablar desde el punto de vista de un padre porque yo no tengo hijo Y menos una niña Muchos de ustedes, y yo le hago una pregunta Si la situación actual fuera con alguien cercano a ti que Dios te libre ¿Cuál fuera tu pensamiento? Y lo digo porque he visto mucha gente diciéndole a Arcángel, sonidista, busca view, busca pauta Un artista mundial que no necesita Que incluso pudo haberse quedado callado y no expresar ninguna opinión en torno a este tema Pero entiendo como humano que es, como padre, la situación que todavía está bajo investigación Lo ha llenado de repudio Hemos visto un gran número de artistas referirse al tema De cierta manera, entre comillas, dando metamensajes Y aquí sabemos la forma como se comporta Arcángel Que es un tipo que habla de manera frontal Y si él dijo eso en ese live No duden que eso él se lo diga en su cara al mismo Rochi Porque a veces hay fanáticos que se toma cosas, demandas personales Cuando en este caso, él está hablando en base a lo que se está diciendo un rumor Partiendo de ahí Por eso le dije, es un artista frontal Y que no solo en esta situación, en sus temas personales Con otras personas que ha tenido diferencia También públicamente lo ha visto así Yo siento que ahí no habló Arcángel Ahí habló Austin Santos Que sí, es cierto, Luis Al él hacer esta declaración Automáticamente hay una línea Que no sé si tampoco existía una amistad Entre Rochi y entre Arcángel Si existía, ya no existe Por esta declaración Que no le afecta ni a Rochi Ni tampoco le afecta a Arcángel en este caso Vi muchos comentarios Repito, de gente Que entendía Que con este tema él quizás buscaba sonido Pero Te repito la pregunta Si tú en tu caso Fueras El familiar De la situación bajo investigación ¿Pensarías como Arcángel? ¿O no te importaría? Mientras tanto El tema se sigue investigando El Ministerio Público El abogado del artista Determinarán Qué grado Si es culpable Si no lo es ¿Quién es más? Porque yo soy de los que digo Que detrás de esto Hay muchos nombres Que se han omitido Hay muchas personas Que no se han mencionado Que como dije la semana pasada Recaen la figura ¿De quién? De Rochi Porque él es El famoso Lamentablemente Y cuando un artista como este Emite una opinión O habla de este tema Hay que analizar Por qué lo está haciendo Opiniones del público 566-1045-809 566-1045 Buenas tardes Adelante brother Tu opinión Sobre estas palabras De Arcángel Mira hay mucha gente Veo muchos comentarios Realmente no tiene Ni voz ni voz Porque es que Él ha sido acusado De violencia doméstica Ahora bien Qué tan malo es O sea Las ambas son malas Él Al usar el doméstico Como en el caso Que acá Él acusa Dice violador Aunque no se ha determinado Ciertamente Para la votación Si es así o no El tema Con la menor O sea que Hay mucha gente Que se ha puesto en contra De que Porque acá Ha tenido pasados En contra De violencia doméstica Y El caso Que ha tenido El caso Con la justicia O sea que la gente Lo ve por ese punto De vista Y que acá El bus viene El derecho Ni voz ni voz Para hacer Ese tipo de comentario Tan fuerte Que lo hizo Y acusando a la justicia Repito exacto El proceso Está bajo investigación Y al final Son las autoridades Que determinarán En este caso Él emite una opinión Que hay que respetarla Porque es la de él Ahora El que emite Otra opinión En contra de él También hay que respetarla Siempre y cuando Haya una diferencia De un fanático Porque recuerden Que el fanático Emite opiniones Con inclinación A defender A su artista O su figura Sin necesariamente Pensar Si lo que está Defendiendo Es lo correcto O lo que está diciendo Es lo correcto Buenas tardes Señor Amén Mi brother Tu opinión De estas declaraciones Fuertes de Arcángel Mayor Mayor de Escrito Rey Te habla Oye lo que sucede Dígame mayor Yo soy de un barrio Escrito Rey Entonces Eso está en En el hombre Realmente Yo tengo hijas ¿Me entiendes? Entonces A mí se me han insinuado Muchísimas menores De 16 17 años Y yo no miro A esa muchacha ¿Por qué? Porque yo me pongo En el zapato De que si fuera la mía ¿Me entiendes? Hay un lado De tú pensar En tu niña Que no te deja actuar Tú dices Exactamente Porque realmente Mira Yo digo Yo estoy contando Con una hija Con la hija mía Que solamente Están menores Que la hija mía La hija mía Tiene 20 Gracias Opinión del público Buenas tardes Buenas tardes Dímelo Yo creo que Ancángel Se abrió ahí Y él Sacó Lo que es El artista Y padre En opinión A lo de Rochi Pero también Uno tiene que Hacer énfasis Se está Haciendo eso Porque es la figura De Rochi RD Sin embargo Mira como pasó Con lo del compañero Del croc Eso no salió Tanto Ni resonó A A parecido A lo que está pasando Con Rochi Bueno Manténgan la sintonía Venimos en breve 104.5 Mix Altyazı M.K.